Ya nos fuimos al metro, fuimos a recoger nuestros boletos, ya nos fuimos al coliseo para entrar a la hora, ¿no? Llegamos a muy buena hora, entramos, si realmente ustedes quieren conocer o disfrutar su estancia en el coliseo, disfrutar el lugar, o sea, ver lo majestuoso que es, sin estar con la prisa por ir con un guía, porque los van a traer, o sea, sí les van a explicar que está muy padre, porque pues es mucha explicación, pero aquí fue lo padre. Nuestro guía, la noche anterior, pues nos explicó todo, todo. Estábamos en la misma área que habíamos recorrido la noche anterior, pero ahora sí con los accesos al foro, al palatino y al coliseo. Entonces toda la información ya la traemos en una noche anterior, así que ya cuando llegamos al coliseo, esta entrada la súper, súper recomiendo, su entrada un poquito más cara, pero con acceso a la arena. Todo es muy ordenado, o sea, todo de verdad, nosotros pasamos a los 15 minutos antes de nuestro horario, pero cuando vamos al segundo filtro, nos dicen, no, espérate, es que no me acepto tu boleto porque faltan 3 minutos. Ah, bueno. Y ya nos hicimos un ladito, esperan, 3 minutos. Y es de para que nos, nos, este, nos dejaran, este, ya, que pasara nuestro boleto. Tu boleto y les ponen un sticker, este, para que los distingan de que van a, tienen el acceso a la arena. Entonces lo primerito, lo primerito que fuimos a hacer fue la arena, porque como nuestros boletos eran de temprano por la mañana, pues la arena, este, tiene cupo limitado por el hecho de que no toda la gente compra un boleto para ir a la arena, ¿no? Lo demás, toda la entrada general es para ver primero y segundo piso del coliseo. Pero la arena tiene un costo adicional, pero la verdad sí es muy recomendable. ¿Qué es lo que hicimos? Nos admiramos, sentaditos, porque hay así como unas bancas, así como de mármol. Bien a gusto, así, admirando todo el coliseo como, no sé, como más de una hora. Bien, bien a gusto, de verdad, muy tranquilo. Sí pasaban, llegaban tours, pero iban, pasaban. Nosotros estábamos disfrutando del lugar, o sea, de verdad, pues al final es una maravilla del mundo moderno. Pues la verdad fue, fue una muy buena experiencia, sí. Y nadie nos estaba presionando, nadie nos estaba sacando de que no, ya no pueden estar aquí. De verdad que estuvo tan, tan a gusto. Ya después salimos y fuimos a dar la vuelta al anillo, todo de él. Pero solamente del primer nivel, porque la verdad es que ya habíamos disfrutado muchísimo en la arena. Y todavía nos faltaba ir a Foro Romano y a Monte Palatino. Y la verdad es que se queda agarrar fuerza, porque es bastante caminata, mucha, mucha caminata. Ahora, este, si ustedes solamente quieren ver el coliseo y ya, perfecto. Verdad, o sea, de verdad, ni les sufran. Vayan, tómense sus fotos, escuchen la historia, vean esta maravilla del mundo, este, y listo. Así ya, ya vieron el coliseo. Pero si realmente quieren ver todo, entonces sí, váyanse muy preparados, porque de verdad está, está bastante cañón. Y a nosotros nos tocó mucho sol, nos tocó muchísimo sol. Estaba fresco, pero, pero estaba soleado, se ascendía duro. Entonces, optamos por ir a comer antes de irnos al Foro Romano. Entonces, pues, lo padre, chicos, es que hay un Carrefour. Entonces, hay un Carrefour muy cerca del coliseo del Romano. Ay, no, qué rico pic-tick, de verdad. Entonces, fuimos y compramos la comida. Hasta pedí, este, tiras de pollo. Y pedimos papitas y aceitunas. Este, porque ahí se las venden por gramaje, vienen deliciosos. Y hasta vino. Ah, botellita de vino, todo así. Y nos pusimos en una banquita, comiste al coliseo. Bien, bien bonita nuestro picnic. La verdad, estuvo súper padre. Comimos para nuestro break. Comer, echar un vinito, tomar, rellenar las botellas de agua. Recuerden que el agua, en la mayoría de las puentes, sino es que todas las puentes en Roma, es bebible. O sea, que pueden rellenar su botella todo el tiempo. Y los años de pueblo romano, perdón, este, pues a seguir caminando. Entonces, muchísimo que caminar. Y luego el monte Palatino es para ríos, pero bueno, la vista está impresionante, ¿no? Entonces, pues hay que lograrlo. Pues se logró un día completo para todo lo que fue Palatino, pueblo romano, coliseo. Recuerden que todo lo pueden visitar con su, por una entrada. Y otra cosa acerca de los boletos, que bueno, pues sí, nuestro guía nos lo, nos lo comentó. Bueno, este, que también para toda la gente que dices, no, ¿sabes qué? Es que yo traigo como un presupuesto pues más bajo. Yo prefiero decidir si ir a algún lugar ya cuando esté allá. Y no llevar reservaciones. Sí se puede, sí se puede hacer, pero hay que ser muy pacientes. Muy, muy pacientes, porque se hacen muchas filas para comprar boletos. La ventaja, chicos, es que ustedes van a pagar lo que cuesta el boleto regular. Lamentablemente ya todo lo que son las entradas las manejan diferentes operadoras. Y son los que realmente acaparan todas las entradas para que ya todo vaya con un guía. Y aparte les incluyan esto y aquello. Y pues al final hacen sus grupitos, ¿no? Y es totalmente válido. Yo compro las entradas siempre con alguna compañía. Pues porque para todos mis viajeros ya van con un itinerario. Pero si alguien de ustedes me dice, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero ir y yo prefiero formarme. Perfecto, está súper bien. Se pueden ustedes formar. Solo lleguen muy temprano, sean pacientes. Y tanto lo que es el Coliseo como el Museo del Vaticano. Por eso siempre va a haber mucha gente. Siempre van a haber mucha, mucha gente porque se forman para poder comprar sus boletos al precio regular. Y pues bueno, pueden tener el acceso general. Como les digo, si quieren hacer arena o si quieren hacer el subterráneo en Coliseo, que es ir en todos los pasillos también de abajo, también es algo que se maneja con tour y pues tiene una tarifa más alta. Ya depende de cómo ustedes quieren hacer la actividad. Todo eso recuerden que cuando ustedes me lo piden, lo vamos poniendo en su presupuesto y lo vamos haciendo en los bosquejos. ¿Qué les hacemos para el itinerario?